¡Hola! ¡Mamá! ¡Dale que tú puedes! ¡Dale que tú puedes! Hoy es vlog del día domingo. Hoy día es el día del papá. ¡Mamá! 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 Te voy a peinar, te voy a hacer unos cachitos. Oye, hoy día es el día del papá. ¿Va a venir tu papá a buscarte? Oye, ¿le vas a dar el regalo a tu papá? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¿Qué le hiciste de regalo? ¡Sí! ¿Un dibujito? ¡Sí! ¿Lo pintaste tú? ¡Sí! ¿Mamá está? ¿Dónde está mamá? ¿No vean mamá? ¿Abi? Hacen como 15 grados. Y la avi está tomando helado. ¡Mamá! 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 ¡Vamos! Cuando toques la puerta se lo das. Todavía no llega más. ¿Qué te pasó? Eso. Oye, le dices, ¡Feliz día, papá! Y le abrazas, ¿ya? Sí, papá, ¿sí? ¡Feliz día, papá! Todavía no, todavía no. No ha llegado. Todavía no llega. ¿Papá? 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 ¿Le van a enterrar el regalo, sí? Sí. ¿Qué lo va a ver a romper? ¡Papá! Un corazón. ¡Papá! ¡Qué sigue en vos, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por qué no, no! ¡Es bonito, papá! ¡Girínín! ¡Cucú! ¿El reloj cucú? ¿No lo rompa, papá? No le va a dar la sorpresa ¿Es un papá? ¿Una sorpresa, papá? Sí No ha llegado un papá No ha llegado aún Está subiendo el ascensor Uno, 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 uno Esta es la mamá Hola, Javi Hola, papá ¿Cómo estás? Que bueno. A ver. La Bia fue a celebrar el día del padre. Y yo estoy haciendo SEO. Miren, cambié las cosas, el escritorio para acá. Estas monas me pueden bajar el video. Así que la voy a sacar. Cambié el escritorio para acá porque siempre que... Ay, concha. Siempre que estoy en reunión se ve como todo ese fondo. Y no sé, pues se ve a veces la losa sucia y como que no sé. Se ve como muy desordenado. Entonces, si yo tengo el escritorio ahí, el computador ahí, lo que se ve es eso. Ya cambié las cosas y ahora estoy ya barri, estoy haciendo el ase, voy a trapear. Se ve el poto de la mona. Son las dos y media y tengo que bañarme e ir a la feria. Y... El papel de la Bia me lo va a traer como a las cinco. Y que tiene turno de noche ahí. Miren, así quedó, se ve bonito. Tengo que ir a dejar ese coche a la bodega que estorba, se ve re feo ahí ese coche. Miren, así quedó, se ve lindo. Ahí tengo ropa mojada, estoy lavando más para colgarla toda de una. Ahí estamos lavando ropita. El baño todavía no lo hago. Eso está tapado, tengo que destaparlo que baja. Y estoy cachando que no me queda confort. Pero no quiero ir a la feria. No quiero ir a la feria. Más encima... Más encima la AVI no tiene clases ni lunes ni martes. Entonces puedo ir el martes a la feria y comprar todo para el miércoles. Estoy cocinando choclo, una hamburguesa, de pollo y un tomatito. Dos tomatitos. Y... No tenemos casi nada. Tenemos papas, zanahorias, unas dos, dos limones, dos naranjas, apio, media leche, queso, mantequilla. Un huevo, que me lo voy a comer ahora. Tenemos avena, tenemos arroz, tenemos fideos y esas cosas como que no nos faltan, menos mal. Y colaciones no hay. Pero como la AVI no va a ir al jardín, ni lunes ni martes, porque no hay clases. Hoy hay que ir más avena, bacán. Entonces como que no me apura. El confort no más y el detergente estoy lavando con champú. Eso puedo comprarlo abajo, en un negocio ya. Ay, estaba olvidando mostrarle lo que estoy comiendo, pues. Me hice choclito, huevito con queso, tomatito, una hamburguesa y jugo de piñado. Que esta deliciosa tenía tanta hambre. Me daba para la bodega. Esta hueá parece bodega. Menos mal que no fui con el diente. No sé que no lo voy a hacer hoy día, pero lo hice. Ya, miren, yo estaba lista para colgar la ropa y quedó asquerosa. Quedó como con... A ver. Aquí le eché champú y bálsamo. Uy, no se ve, pero tenía como bálsamo, así como si tuviera crema. Y se veía asqueroso. Quedó toda la ropa como... Eso no era. Pero esta. Ay, cuáncala. Se ve... Y quedó toda la ropa así como demasiado con bálsamo, así que... Ahora compré detergente. Voy a tener que lavar toda esa ropa de nuevo. Y estoy lavando la ropa de la Abby. Ya. Con un Ford. Un Quix. Un detergente. Una maruchan. Le quiero... Viene llegando el papá de la Abby con la Abby. Le quiero hacer como... No necesitas chiquichitas. A ver si puede porque tiene que... Tiene turno ahora en la noche. Yogurt. Capuchino para él. Unos takis. Me compré unos chicos. Porque no habían grandes. Y al otro lado no se veían grandes. Vi una receta en Instagram que me gustó mucho. Con fideos. Con cebolla. Y voy a ver si la hago. A lo mejor mañana. Plátano. Queso. Y... Limones. Para los takis. Obviamente. Voy a preparar rápido aquí para hacerle algo al papá de la Abby. Le quería hacer una cartita pero no sé si alcance. No sé si me gustó. Música Música Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Música Guarda los bloques mamita Está caliente Está caliente, tienes que esperar Tienes que esperar un poco Ven a ordenar los bloques por mientras No Por favor Música Esperemos que se enfríe un poco Ya pues ven a ordenar los bloques ¿Te puedes quemar mami? ¿Te puedes quemar mami? En verdad ¡Mamá quédate! Está caliente Oye Te amo mucho Amo mucho ¡Mamá! Mi niña preciosa Miña Ay Me va a enterar a ser chico ¿Era hoy? Ya Lista la ropa Por allá arriba hay más ropa ¿Qué hallo? Voy a grabar la basura Voy a grabar la basura Y listo La basura La botella Y me voy a hacer unos taquis Colimon para ponerme a editar ¿Por qué siempre? Cada vez que he tenido que pagar la suscripción Se cierra Siempre que tengo que pagar el programa con el que edito los videos Me pasan estas cuestiones Ya Ahí arriba se supone que está mi cuenta Ya Ahí Debería aparecer como para que yo ingrese el correo y la contraseña No haré nada Ahí tengo mis manitos Y se cierra Qué lindo ¿Por qué no puedo ingresar? Solo quiero pagar Y mira la hora que Yo me quiero acostar a los 12 Quería editar Un ratito Para Para tener el video No entiendo No entiendo por qué se cierra Configuración del proyecto No, nada de esto Herramientas importadas Y Después cuando lo hago Digo Chanfle Verdad que era así la cosa No tiene recursos Primero importan los archivos Ay Ay Puta madre ¿Cómo se hace? Ya voy a seguir acá Pareciera Pareciera como que ahora está cargando Pareciera Ahora que sí Y aquí estoy Ultrasol Mi compu Ya está Palambarra No pasa nada Ahora mi compu solamente funciona enchufado Como que Cago en la batería parece ¿Pero por qué tenía que quedarte ahí? No sé cómo hacerlo ¿Podrías hacerme el favor y cargar? Vamos, vamos Yo sé que tú puedes Ay, pero ¿por qué no? No entiendo ¿Por qué se cierra? Y además ¿Por qué mis vecinos tienen música tan fuerte? Son casi las 12 de la noche y es domingo Ah, porque feriaba mañana, po Ya, po Me voy a volver chango Dale que tú puedes Dale que tú puedes Yo sé que tú puedes Ay, puta madre Me da tanta lata Me da tanta lata porque No me acuerdo cómo se hace O no sé si lo estoy haciendo bien Y esperé, o sea, no esperé, pero Es como que Trato de hacer todo para tener la mente como tranquila para esta hora O sea, no para esta hora más Ay, no sé cómo explicar Dejo este rato como para editar Tranquila mientras la AVI duerme Y porque yo sé que mañana en la tarde no voy a poder editar Porque tengo que hacer todas las cosas de la casa, cocinar Y estar pendiente de la AVI, todo Y como que no hay otro momento para poder editar Y el único momento es como un día perdido al final Una noche por día Ya debería haber subido este video el viernes y es domingo Entonces estoy Me da mucha lata ¿Va a abrir o no? Encima si no lo pago Es como que está súper pegado Como que se pega mucho la edición Puedo editar, pero se pega mucho Bueno, encima ahora no abre el proyecto antiguo Ahí está abriendo el miércoles Y ahora sí se queda pegado, chao Miren, les voy a mostrar lo mal que se ve y que se escucha cuando se queda pegado Es como un imposible editar Y yo así he editado los primeros videos O sea, así de pegado así que acá estoy Es súper estresante No, 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 no Que te preocupes Bueno, no, no, no No, no No, no No, no O sea, no ¡Gracias! ¡Gracias! La 1 de la mañana Mañana me tenía pensado a levantar a las 6 Pero jodí, a las 7 me lo voy a levantar Yo debería ir a bañarme, pero tengo tanto sueño Debería ir a bañarme para sacarme todo el estrés y para empezar la semana con el pie derecha Y me voy a bañar Me voy a poner la misma ropa así que está caliente pero no es frío y tengo sueño Y ya han 6 minutos para terminar todo el día Y si ya lo voy a poder dejar con mis pies No falta la puesta para eso Pues lo bueno está funcionando Y me dieron un cuarto para las 2 de la mañana Lo que no quería que pasara Me da tanta rabia Es como el mal hábito que tengo de acostarme muy tarde Desarrollo ese mal hábito cuando soy mamá Y... A mi me gusta acostarme temprano Onda máximo a las 12 Y levantarme antes de que amanezca 6 y media a 7 Y eso loco me cambia la vida El ánimo está acá arriba La... Ehm... Mi energía está acá arriba Ehm... Me va bien en todo Es maravilloso Entonces por eso me encargo Entonces por eso me encargo esta tarde Ya... Si te gustó este video dale like Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Por aquí te dejo instagram y tiktok Y nos vemos en otro video Chau Lo bueno es que dejé la casa limpiecita Se ve todo hermoso limpiecito Ehm... No limpio el baño Pero son detalles Espero que no se me refleje nada Por ninguna parte Porque... Ehm... Estoy solamente con la parte de arriba del pijama Bye